Señoras y señores, vamos a avanzar, vamos a preguntar uno de los temas que nos pasaría y publicistas, mi compadre, producciones cubas y gente de Cerdas, 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 la banda que en el mundo está apoyando bastante en este bonito programa y en todas las ocasiones que nos mandan sus bonitos temas, ¡vamos! ¡Vámonos a la vista, señores, señores y compadras! De producciones cubas se llama El Brujo de la Autonomía ¡Gosa, goza! ¡Vamos a bailar, dice! Desde el Estado de Puebla ¿Quién, quién, quién, quién la toca? ¡Gosa, goza! Y el saludo es para la producción cubas En Ciudad de la Puebla ¡Gosa, goza! ¡Gubia, goza! ¡Y compadre! ¡Prodicciones cubas! ¡Ja, ja! ¡Vamos a bailar, bailar! ¡Bonita! ¡Va! ¡Va! ¡Qué bonita rola! ¡Gracias a las predicciones cubas! ¡Pi, carnal, Ellovani! ¡Ja, ja! ¡Todas las familias venentes! ¡Oy, oy! ¡Y ahí te va! De Colombia es A bailar los RICOR 16 Vas a mí DOS LOS 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 Y AHÍ TE VA Martínez Viquicicisteve Ven dice ¡Que bonita Rona! ¡Suscríbete! 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 El brujo de cumbia Va a bailar los pobres El brujo de cumbia Va a bailar los ricos ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! El brujo de cumbia Va a bailar los negros ¡Venga, tío! Y conmigo A bailar los arcos u la joven y cenci Ya ponis Y ya ponis También Bien, bien. Publicidades Axel Rey. . Producciones Axel Rey. El bronco de mi compadre Irv. Va a bailar los ARC. El bronco de mi compadre Irv. El bronco de cumbia. Va a bailar los ARC. Mi compadre Chinch. de chumbia. Ay ay Va bailar, brota Ya está bien pedido En brota de cumbia Va bailar Vete al camarote Ya está Gu lango swamp Gl clo La L P La 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 Se fue, se fue Se fue, se fue